El diplomático Roger Guevara dijo que las declaraciones de Almagro, donde afirma que en Nicaragua es imposible, se realicen elecciones libres, representa una unidad jurídica a la cual todos los países deben de atenerse y debe ser considerada por el propio gobierno. Representa verdaderamente una verdad jurídica a la cual todos los países deberán atenerse y deberá ser considerada por el propio gobierno de la República de Nicaragua al ser consideradas este tipo de acciones electorales como sin condiciones, sin transparencia, sin legitimidad, sin honestidad, sin oportunidad. Y por supuesto, la participación tendría que ser legítima y débil, contraria a los principios de la OEA. Yo creo que Almagro ha tenido la posibilidad de analizar de cerca, con ellos y sin ellos, y los que están contra ellos, para saber si es cierto o no. Ya él los conoce perfectamente, puesto que han sido compañeros desde la época de cuando él era montonero de Uruguay. Y él sabe qué tipo de personas son, y él sabe cómo piensan, y él sabe lo que creen, y él sabe hasta dónde llegan, y qué tipo de naturaleza tienen. Guevara afirma que el gobierno pretende realizar elecciones a pesar de la negativa de la comunidad internacional. Y creo que si esta negativa se mantiene de forma coherente y de forma clara, sin reversiones, y sin negociaciones de ningún tipo, esto va a producir en la comunidad internacional la acción natural de no reconocer ni legitimar ningún resultado. Y es evidente que este no reconocimiento, estos no resultados, producen un mayor aislamiento, y se pasaría a una segunda etapa de no aislamiento diplomático, o suspensión de relaciones de muchos de los países, que de forma bilateral o en conjunto, lo haría con el gobierno de Nicaragua, y traería más problemas serios de los que ahora ya tienen. Noticias 12, Darlin Deyes.